En medio de toda esta locura que está pasando Todo lo que vemos y todo lo que escuchamos Siempre hay una luz que se enciende Se aproxima a algo irreversible Hasta mientras, tú solo sigue hasta la cumbre Que se avecina aún Hermano, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien. Estamos listos para despertar Te esperamos en Ecuador, hermano De la uniónібier Siumpa O